El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado la aprobación en el próximo Consejo de Gobierno de 4,7 millones de euros para las obras de la Unidad de Oncología Radioterapica en el nuevo Hospital de Cuenca. Y recuerdo que el Hospital de Cuenca nunca tuvo proyecto de radioterapia ni servicio previsto, que lo hemos hecho ahora en estos años, y que es una decisión a mi juicio trascendente, porque además todos somos víctimas en potencia y los que son profesionales sanitarios y están aquí lo saben muy bien, de esta enfermedad que es sin duda la más clara del siglo XX. Por tanto, sí, vamos a tomar esa decisión, como vamos a aprobar también el proyecto, la tecnología, que será uno más cuatro, casi cinco millones al final, en el Hospital de Toledo para la medicina nuclear. Es decir, que en realidad muchas de estas decisiones seguramente le llevan a la gente a decir, pero no dicen que hay crisis, que nadie se arrugue, que nosotros tenemos las cosas planteadas, previstas y todo lo que les estamos anunciando está además financiado y no se va a parar y menos aún se va a recortar. Por tanto, casi, bueno, casi 11 millones de euros de inversión van el día uno en materia de tecnología sanitaria e inversiones sanitarias, incluso para Guadalajara. Así lo ha indicado durante la presentación de las rutas del Plan Astra del Área Metropolitana de la Ciudad de Cuenca. Quitando Madrid, que cuenta con el desembolso brutal de dinero por parte del Estado, aquí el mantenimiento del transporte público es uno de los costes más importantes de la administración. La gente tiene que ser consciente de que todo transporte, pero particularmente este del que estamos hablando, es hipersubvencionado. Es decir, para que nadie se llame a engaño, es de las primeras cosas que los aficionados a los recortes y a los tijeretazos se van a fijar. De las primeras en las que se fijarán cuando los que buscan salirse con la suya de que la crisis nos va otra vez a atenazar, porque siempre necesitan de crisis, ¿no? para poder tener alguna oportunidad social o política. El presidente de Castilla-La Mancha se ha referido también a la aprobación por parte del Consejo de Gobierno el mismo lunes del Plan de Singular Interés para el Terminillo en la Ciudad de Cuenca. Hoy la legislación más asequible para poder instalar una empresa de toda España. Eso tiene mucho que ver también con la parte urbanística de fomento. De hecho, el propio lunes, fíjense lo que va a pasar el mismo lunes para Cuenca, además de las inversiones sanitarias, es que el propio lunes vamos a aprobar también el Plan de Singular Interés, que es una figura muy, 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 muy importante para el Terminillo en colaboración con todas las administraciones y que va a significar la llegada de mucho dinero y de un complejo deportivo tremendo para Cuenca que no tiene solo la vocación de satisfacer necesidades deportivas ahora, que también, eso ya va de suyo, ¿no? No, que está ya en gestiones y en acuerdos con grandes universidades americanas para la llegada de un tipo de visitante estable, fijo y muy, muy, muy cualificado y cotizado en el mundo entero. En contexto financiero, el jefe del Ejecutivo Regional se ha hecho eco de la demanda que ayer hiciera el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a quien reivindicó una financiación más justa para las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Además, el propio Ministerio lo ha reconocido y, por tanto, recordar eso al Gobierno de España, en un momento en el que efectivamente ya se está asumiendo que no va a haber un nuevo modelo de financiación autonómica y, por tanto, pedir, lo hemos hecho ya en más de una ocasión, pero me vuelvo a sumar, pedir un fondo de transición hasta que haya un nuevo modelo que invierta la tendencia de las comunidades autónomas que además estamos en clave expansiva, no diciendo que no a ningún servicio, metiéndonos de verdad en todo tipo de expansión de servicios sanitarios, educativos, sociales, a los que no hemos decidido echarle la culpa a los demás, sino intentar gestionar los problemas que tiene la gente por una vía de consenso, pero también de ambición. Por tanto, lo recuerdo, a esta región le falta mucha financiación, como le pasa a Andalucía y, en este sentido, avalo la posición del presidente de Andalucía, como también la del presidente de la Comunidad Valenciana, de Chimo Puit, que plantea lo mismo. Y eso, además, en el conjunto de la financiación que necesitamos que mejore, porque han cambiado mucho las prestaciones en España, la sanidad lo ha puesto más que de manifiesto. García Page ha explicado que la próxima semana viajará a Puerto Rico, junto al presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, y el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, para reunirse con una multinacional que está buscando ubicación en Europa y, de momento, ha puesto la vista en la ciudad de Cuenca. Llevamos mucho tiempo acariciando y gestionando la posibilidad de la llegada. Van a venir algunas empresas más y algunas se van a inaugurar en unos meses de otro tamaño distinto. Pero es que llevamos buscando una oportunidad para generar un punto de inflexión. Que lo podría hacer un hospital con el obrón, que significa, pero esto, digamos, va de suyo, servicio público. Que lo podían hacer muchas otras cosas que se están haciendo, la universidad en Cuenca, pero un punto de inflexión económica importante, que genera, además, cientos y cientos de puestos de trabajo. Llevamos muchos meses y ya nos ha solicitado, de hecho, la semana que viene, les he pedido también que me acompañen, lógicamente, porque están en la negociación desde el primer momento, al alcalde y a la diputación, porque además me importa mucho que ofrezcamos una imagen de facilidad y de unión institucional. Nos han pedido que vayamos a reunirnos en Puerto Rico, que es una empresa internacional, multinacional, importantísima, que quiera hacer un desembarco multimillonario y de muchos puestos de trabajo en Europa, y que después de estar buscando muchísimos sitios y emplazamientos, finalmente están con la vista puesta en Cuenca, porque además se lo estamos poniendo, como diría yo, no lo voy a decir, porque es que es más importante la noticia que las cosas que a veces decimos, ¿no? Se lo estamos poniendo muy fácil, muy fácil, vamos, casi imposible. Lo que pasa es que no está cerrado, ¿eh? Y te lo quiero decir con mucha claridad, está cerrado y además queremos amachambrarlo, y por tanto nos vamos, hemos accedido a reunirnos, lógicamente, y sin perder tiempo en la sede que la tienen en Puerto Rico, tienen una gran expansión en toda Hispanoamérica, es un grupo muy importante, muy consolidado, muy serio, y que va a elegir a Cuenca si las cosas salen bien. Vamos a rematar muchas decisiones, alguna que van a tener que ver con elementos urbanísticos, el urbanismo, las leyes y la financiación y las subvenciones están todas al servicio de la creación de empleo y de riqueza, el parque que queremos que se instale en Cuenca es un parque revolucionario en Europa, va a significar, puede significar para Cuenca el mismo punto de inflexión y de lanzamiento que Puy de Fú en Toledo. ¡Gracias!